Yo quedé como loca, porque por eso fue que le dije, Gilberto, te volviste loco. Llevamos ahí como tres semanas en el palco conversando como amigos, nos llevamos súper bien y de repente viene con esta broma. ¿Usted cree que es broma? ¿Usted cree que Gilberto es un bromista? Bueno, yo creo que ayer él me gastó una broma, ¿no es así, Gilberto? ¡No! ¡Pues bueno! ¡Lo burdes! ¿Lo que pasa? ¿Tú crees que yo voy a acosar a mi marido por una broma? Yo te dije que hoy te veías en el palco. Se les fue la mano, sí, en las apuestas. Bueno. Gracias a los seguidores, a todas las personas. Definitivamente, han hecho comentarios preciosos de los dos. Entonces, el aprecio que nos tienen a los dos en las redes, pues queríamos agradecerle, pero también comentarles que, por ejemplo, a Lourdes le están diciendo que nosotros somos pareja, que tenemos hijos juntos, que eso es un invento que están haciendo acá. ¿En serio? Sí, es cierto. ¿Y ustedes no tienen hijos en común? No, no, ni nos conocimos solo acá, acá nos conocimos. ¿Y no viven juntos? Tampoco, Rafa. ¿No? ¿Y nunca ha pasado nada entre ustedes? Hasta ahora no. No hay nada entre Lourdes y yo, ni yo, ni sentimos la química como para ser pareja, es lo que quiero aclarar. Pero se pueden dar una oportunidad, se pueden dar una oportunidad para que se conozcan. Es que nosotros soñamos como amigos, pero una cosa es como amigos y otra cosa es como pareja. Sí, no, pero ya nos conocimos bastante, a ella no le gustan los hombres con bigote. Es que a mí no me gustan los hombres. ¿Se afeita? Se afeita. 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 ¡Se afeita! Se afeita. Ya, eso lo arreglé, no se preocupen. Si ustedes no pueden seguir... Bueno, otras cosas que no me están llegando flechadas, porque todos están pensando que yo estoy enredado con... Conmigo. Con los burles, si no es así. A mí me agrada conversar con Gilberto, es un caballero, una persona educada, con conversación. Yo soy muy conversadora también. Tiene una linda conversación y de verdad nos hemos sentido súper bien. Yo creo que ha sido de parte y parte. Entonces, los burles, Gilberto, ¿cuál es su decisión? Es, bueno... Que no, que no, mutuamente. Que no, que no, mutuamente le estamos explicando. Estamos explicando y dándole las gracias a la gente que nos sigue en la... Que no, que no, mutuamente. Por el cariño que nos tienen, pero no tenemos. Muchas gracias.